Bienvenidos amigos de Test Drive, estamos para una prueba de manejo más, en este caso un producto que nos trae la gente de Peugeot uno más de lo que es la cartera bien amplia que tienen ahora mismo en nuestro mercado en este caso vamos a probar el 2008, ya conocimos la versión 2008, la New 2008 con el motor 1.2 y en este caso obviamente estamos hablando de un producto ya conocido, muy aceptado por la gente y que obviamente la gente de Peugeot lo sigue manteniendo, se fabrican en Brasil con el motor 1.6 y tiene tres versiones, muy muy interesantes y como siempre les digo no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales que nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido para que puedan tomar una decisión bien informados y ahora arrancamos con el 2008 en detalle Miren un poco la parte exterior de este 2008, primeramente hablemos de lo que son las medidas 4.17 m de largo, 1.55 m de alto y 1.73 m de ancho, más o menos para que tengan una referencia con otros productos de la misma gama Ahora lo que respecta al diseño, fíjense, realmente una línea muy interesante de faros no tiene todavía el nuevo lenguaje de diseño porque eso está presente ya en el New 2008 pero realmente nos encontramos con un diseño bastante bastante agradable líneas bien suaves, fíjense como no tiene cortes muy agresivos como encontramos las nuevas versiones pero sigue teniendo el diseño bastante bastante actual dentro de la parrilla frontal, un negro total, muy poco uso de cromo en lo que es el diseño en general buena altura, buen despeje dentro de todo, para lo que es un uso urbano obviamente también nos encontramos con algunos pequeños detalles en negro mate que recorren todo el contorno de la parte baja del vehículo que es una característica que encontramos en la mayoría de los SUV para darle también un toquecito más deportivo o más aventurero a lo que es la línea general de diseño yendo un poco más hacia lo que es la parte de suspensión, nos encontramos con un sistema McPherson en la parte frontal y en la parte trasera el eje semi rígido de torsión con resortes helicoidales que también es algo bien característico en esta gama de vehículos disco de freno en las cuatro ruedas con sistema ABS, obviamente todos los sistemas de asistencia el tanque de combustible tiene una capacidad de 55 litros, lo que nos da también una muy buena autonomía también yendo un poco más para arriba nos encontramos con el soporte para poder agregar en el caso de ser necesario alguna vaca o algún porta equipaje que siempre nos puede servir para algún tipo de viajes el marco A, fíjense, una muy buena inclinación que obviamente se refleja también en el parabrisa lo que nos da un muy buen coeficiente aerodinámico, lo que ayuda también a reducir un poco lo que es el consumo de combustible y darnos más autonomía muy interesante, me gustó bastante lo que es el perfil del vehículo y les muestro la parte de atrás ahora, vamos bueno y seguimos mirando y ahora hablemos un poco de lo que son las aperturas fíjense, un muy buen acceso a las plazas delanteras, una puerta de muy buen tamaño realmente y en las plazas traseras una puerta un poco más reducida en tamaño tenemos buen acceso a lo que es una, qué sé yo, atar a los niños por ejemplo en las sillas infantiles se puede sin ningún problema, pero la puerta no es demasiado grande que nos da eso también de paso, un poco más de espacio de carga porque recordemos, es muy importante tener la versatilidad dentro de un producto preparado para la familia la línea de faros me gusta bastante, de muy buen tamaño obviamente muy legible, también algo súper súper importante la finalización de la parte superior tiene un alerón que tiene un pequeño terminado en negro piano con la tercera luz de freno puesta en ese sector y en la parte baja todo el paragolpe trasero ya viene en un color negro mate donde encontramos los sensores de proximidad y la cámara de retroceso está por sobre la chapa lo que nos da una muy buena visual hacia cualquier tipo de maniobra que vayamos a realizar dentro del espacio de carga, un maletero muy grande realmente 402 litros es la capacidad en esta posición obviamente rebatiendo los asientos prácticamente triplicamos ese espacio lo que nos da también un poco más de versatilidad algo que encontramos siempre en la mayoría de los SUV la boca de carga de muy buen tamaño y miremos ahora lo que es la rueda de auxilio una rueda de auxilio temporal y todas las herramientas necesarias para cualquier tipo de inconveniente también vienen incluidas dentro del paquete del vehículo súper súper interesante muy bien diseñado y buen tamaño sobre todo seguimos bueno ya en las plazas traseras primeramente hablemos del espacio muy importante poder hacer un énfasis en eso porque es siempre una de las consultas clásicas se entra bastante bien está muy bien diseñado el asiento delantero como para que sea confortable pero sin robar demasiado espacio a lo que serían las piernas de las plazas traseras el espacio de techo también es bastante agradable se siente amplio dentro de todo aquí en el ambiente en las plazas traseras y tenemos algunos portaobjetos por ejemplo los portamapas aquí en la parte delantera los portavasos también al alcance de los pasajeros de las plazas traseras y otros portaobjetos también en las puertas como para poder completar tres lugares de almacenamiento para cada uno de los sectores hablando de seguridad en la versión Allure que es la que estamos probando ahora cuenta con la cortina de airbag lo que protege también a los pasajeros de las plazas traseras en las otras dos versiones de cuatro airbags tiene los frontales y los laterales para los pasajeros delanteros pero no así la cortina como en este caso también por seguridad tres cinturones inerciales para los tres posibles pasajeros de las plazas traseras con los apoyacabezas regulables en altura sistema ISOFIX con el top tether incluido para poder anclar correctamente cualquier tipo de butaca infantil y llevarlos lo más seguros posible y en lo que respecta a diseño obviamente misma combinación de tela y cuero dentro de los asientos y todos los materiales hacen conjunto y un juego con lo que es el interior del 2008 en la versión Allure seguimos bueno arrancamos las pruebas de manejo ahora mismo en la costanera vamos a meternos al centro de Asunción vamos a hacer unas pruebas también de la insonorización del vehículo para ver cómo sería un uso diario no vamos a hacer pruebas de rigor no vamos a hacer aceleración ni capacidad de frenada etcétera porque bueno obviamente tenemos que respetar todas las reglas de tránsito el andar espectacular realmente un motor que yo ya conocía es el 1.6 flex que nos presenta Peugeot para su mercado latinoamericano recordemos que en Brasil sobre todo es un mercado que utiliza mucho el alcohol entonces todo lo que se genera para el mercado brasilero suele también derivar o llegar al mercado paraguayo cosa que nos beneficia bastante porque realmente con los precios tan inestables del combustible siempre es bueno tener la posibilidad la opción de poder cargar un combustible un poco más económico pero que nos rinde más o menos de la misma capacidad o sea obviamente consume un poco más pero al ser más barato se equipara un poco y terminamos ahorrando un poquito de lo que es el dinero al final del mes bueno en lo que es el andar fabuloso súper suave una suspensión interesante realmente un paso de marcha casi imperceptible diría yo y muy buena potencia cuando necesitamos la potencia le damos una aceleradita hace un rebaje y nos tira bastante bien la potencia como en la mayoría de los Peugeot nos encontramos con un tablero diferente a las demás marcas a la competencia donde está por sobre el volante y no en el centro del volante el radio del volante es relativamente pequeño es un volante con una dirección asistida de manera eléctrica y con mandos en este caso para poder controlar lo que es velocidad de crucero y un poco también de lo que es el teléfono o el volumen etcétera desde el mismo realmente la insonorización muy buena mucho tráfico mucho caos en la parte de afuera y acá adentro si tuviésemos una música estaríamos de maravilla ahora estamos usando como una cabina de audio fíjense como el micrófono que es bastante reactivo a los sonidos prácticamente no capta ninguno muy muy interesante eso me gustan mucho los espacios de almacenamiento en este caso la botella de 750 ml que usamos siempre como muestra entra sin ningún problema en el espacio de las puertas no así en los portavasos centrales que están preparados para vasos más pequeños o el tamaño lata como es característico en muchos vehículos o sea está bien bien preparado para poder llevar cualquier tipo de objetos y también obviamente bien preparado para que nada se mueva dentro del vehículo hablando un poco de lo que es el habitáculo nos encontramos con algunas similitudes y algunas diferencias con la versión Active y Active Entry en esta que es la Allure el sistema de infotretenimiento es el mismo en las tres versiones eso es algo que hay que destacar tenemos conectividad Android Auto Apple CarPlay y obviamente una pantalla de muy buen tamaño en la versión que estamos manejando con cámara de retroceso y sensores de proximidad en la otra versión la Active tenemos cámara de retroceso pero no los sensores de proximidad y en la versión Active Entry no contamos con el sistema de cámara de retroceso o sea encontramos esas pequeñas diferencias que por ahí nos hacen un auto más completo si es que estamos buscando eso o tenemos también opciones un poco más económicas si es que lo que queremos es todo el confort que nos entrega el vehículo la capacidad del motor el hecho de ser flex etcétera pero no necesitamos algunos aditamentos también nos da la gente de Peugeot esa opción y está muy buena en la versión Allure que estamos probando también encontramos el sistema de B-Zona en lo que es el aire acondicionado por si queremos tener diferenciación entre el lado derecho y el lado izquierdo para mayor confort son algunos pequeños detalles de diferencia en lo que es obviamente la parte de diseño nos encontramos con un interior bastante interesante con una combinación de materiales y colores que me gustó bastante una ausencia total prácticamente de cromos en todo lo que es el tablero principal un pequeño detalle en lo que es el selector de cambios que realmente tiene cuatro posiciones que son parking, reversa, neutro drive y el sistema manual por si querramos hacer nosotros mismos los cambios pero recordemos que esta caja de cambios tiene también la posibilidad de elegir dos modos de manejo el modo eco o el modo sport dependiendo de la situación en la que nos encontremos o el tipo de uso que queremos darle al vehículo me gustó bastante lo que es el interior mucho espacio bien diseñado la pantalla flotante queda bastante bien se ve muy bien el tablero por encima del volante también es algo a lo que los usuarios de Toyota ya están acostumbrados pero si estamos bien viniendo de otra marca o es nuestro primer vehículo es realmente algo a lo que nos tenemos que acostumbrar pero que realmente tiene muy muy buena recepción se ve bastante bien y nos entrega mucha información dos relojes analógicos bastante grandes y después tenemos el resto de los relojes o de la información de manera digital bueno amigos y así vamos llegando al cierre de un capítulo más en este caso le tocó el turno al 2008 un vehículo que vamos a repasar un poquito lo que fue y realmente es bastante interesante motor 1.6 flex muy importante destacar eso 115 caballos de fuerza buen tamaño realmente un maletero de 402 litros es suficiente como para poder tener esa versatilidad de hacer un poco de ruta un poco de viaje con la familia siempre siempre es muy importante el sistema de suspensión algo que me gustó bastante como se comporta en la calle esa caja automática de 6 velocidades fabulosa realmente anda muy lindo realmente les recomiendo vayan conózcanlo no se queden solamente con otras palabras sino que vayan a Peugeot pidan una prueba de manejo ellos les van a prestar una unidad y van a poder darse cuenta de lo que les estoy hablando y como siempre les digo si quedó alguna consulta no duden en escribirnos siempre estamos leyendo y respondiendo todo su mensaje en las diferentes redes sociales suscríbanse al canal de YouTube que nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido para que puedan tomar una decisión bien bien informados y nos vemos la próxima con nosotros ustedes tal vez el auto que vos estás buscando chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.